Como hemos tirado ahí, vete para acá. Descansa, las dos. Dos manguernas. Sí, parejita. Niño, Toni. Ay, papi. Vete para aquí, Esther. ¡Vamos, niño! Hacemos lo siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuando hagamos doce, agarras, ¿vale? Apronación. Uno. Dos. Otra doce. ¿Vale? Exactamente. Vamos a hacerlo. Y luego ya vamos a tirarnos al suelo para hacer lo que es el femoral. O sea, lo que es el tríceps. Perdona. Eso es. Bajamos hasta abajo. Dale, otro traje. Ahí. Eso es. Acuérdate siempre cuando subas. ¿Ha visto el codo dónde está y dónde está la mano? Bueno, siempre tiene que buscar el codo y tapar el puño. Y viceversa. El puño tiene que tapar el codo. ¡Ay, la idea! Eso es. Ni aquí, ni ahí. Sino ahí. Cuando subamos, tiene que ser de una manera biomecánica uniforme para que el bíceps corto... ¡Eso es! ¡Eso es!